Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde mi visión, y me disculpo por tocar mi propia experiencia, el maestro Pichardo ha sido siempre alguien muy importante. Yo era un niño cuando lo escuchaba nombrar en mi entorno. Era entonces, y es ahora, referente en la vida política mexiquense y mexicana. Tiempo después, conocí en persona al maestro Pichardo. Él era gobernador y yo ya formaba parte del colegio mexiquense. Entonces, un proyecto académico integrado con una comunidad institucional joven, en pleno aprendizaje que buscaba consolidarse, para quien el respaldo del gobernador fue relevante. Gracias a su intervención, a sus visitas, y por supuesto al necesario apoyo presupuestal, el colegio mexiquense se fue delineando como una institución solvente, con buenos márgenes de autonomía. No es exagerado decir que es a él a quien se le debe el primer gran impulso de esta institución hoy consolidada. La regularización de plazas, la construcción de la biblioteca y la primera remodelación de esta hacienda donde nos encontramos, son algunas de las acciones que don Nacho hizo posible. En aquellos años, tuve la oportunidad de confirmar lo que de él, siendo yo niño, había escuchado. Ignacio Pichardo era una persona amable, cortés y respetuosa. Pero además de ello, y esta es una opinión que comparto con muchos integrantes de la comunidad, fue siempre empático con el quehacer académico. La cercana relación del maestro Pichardo con el colegio, independientemente de su posición política o administrativa, sí lo demuestra. Desde su labor en el servicio exterior, por ejemplo, se dio a la tarea de contactarnos con universidades europeas para colaborar con nosotros o para hacer algún intercambio. En alguna llamada expresó con cierto orgullo el gusto de coincidir con reconocidos investigadores europeos que conocían a México y al Estado de México por las actividades del Colegio Mexiquense. Ignacio Pichardo siempre ha sido y será parte importante de nuestra comunidad académica. Desde sus distintas colaboraciones como profesor en diplomados y cursos, hasta su participación de 2005 a 2014 como miembro de la Junta de Gobierno, donde tuvo una intervención intensa y comprometida. Buena parte de la orientación del colegio pasó por el tamiz y el visto bueno del maestro, porque no sólo entendía y conocía bien a la academia, sino que su experiencia en la política y en la administración pública fueron de gran ayuda para enfrentar algunos momentos difíciles. Como integrante de la comunidad académica, nuestro investigador, que lo fue hasta el día de su fallecimiento, compartió con la comunidad su vasto conocimiento en ciencia política y administración pública. Nos ha dejado el legado de sus enseñanzas, así como importantes publicaciones en nuestro fondo editorial. Es el caso de modernización administrativa propuesta para una reforma inaplazable, anatomía de un gobierno singular, seis años con Carlos Hank, y soy Joaquín Arcadio Pagasa, yo de natura, admirador ferviente. Además de varios reportes de investigación, sesiones de seminario, capítulos de libro, dictámenes, ponencias y comentarios a proyectos de investigación. Fue siempre muy cumplido en las actividades a las que él mismo se comprometía, perfeccionista, prolijo, siempre procurando en sus trabajos la mayor calidad. Vuelvo a mi experiencia personal para decir que Ignacio Pichardo fue un erudito en toda la extensión de la palabra, dueño de una gran solidez intelectual que le permitía hablar de historia, economía, geografía, sociología, educación, literatura o ecología. En incontables conversaciones, generalmente posteriores a las juntas de gobierno o en mi oficina, descubrí en él a un activista apasionado, especialmente de dos grandes tópicos que ocuparon los últimos años de su vida. El tema ambiental, con Valle de Bravo y el nevado de Toluca, y el tema municipal, con la propuesta de reforma al 115 constitucional y un nuevo esquema de distribución fiscal. Con toda su experiencia y su sabiduría, Don Nacho fue un hombre sencillo y modesto. A pesar de su trayectoria, siempre quería ser tratado como un miembro más de la comunidad. No sé cuántas veces sufrí tratando de cumplir la instrucción de algún presidente de incluirlo en el presidium, mientras él me explicaba las razones de por qué no debía hacerlo. En este recinto, que por su importancia lleva su nombre, realizamos hoy un modesto homenaje a la labor de Ignacio Pichardo Pagasa. Hacemos un cumplido a su compromiso y a su existencia, y aunque sé que se trata de un infructuoso intento por salvar una deuda de gratitud, porque no existe manera de corresponder el regalo de Don Nacho a nuestra institución y a cada uno de nosotros, valga como un honesto y sincero reconocimiento a una persona que cumplió cabalmente con su compromiso histórico y que dejó una huella imborrable en nuestro país, en nuestro estado y especialmente en nuestra institución. Gracias, Don Nacho Pichardo, por todo. ¿Qué mejor que recordar al maestro a través de la voz de personas cercanas a él? Es el caso del doctor Humberto Benítez, a quien le pedimos haga uso de la palabra. Doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, Asociación Civil. Doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general de la institución. Queridísimos amigos, Julieta, Poncho y Nacho Pichardo Lechuga. Desde aquí le mando un cálido abrazo, lleno de amistad, afecto y cariño a mi querida comadre Julieta Lechuga de Pichardo. Familiares y amigos de Ignacio Pichardo Pagasa. Público presencial y virtual. Estaba yo pensando que, a pesar de la sana distancia, señor presidente, tenemos auditorio lleno. Y es que la figura de Ignacio Pichardo concita a quien estuvimos el honor y el orgullo de conocerlo. Por eso quiero agradecer a César Camacho Quirós su cálida intervención para intervenir en esta ceremonia en la que el Colegio Mexiquense, como decía Toño, le rinde un justo homenaje en un acto de veneración, emocionado respeto y admiración a un mexiquense excepcional, con perfiles de estadista, con visión universal, mi añorado maestro, jefe, compadre, mi hermano mayor y amigo, Ignacio Pichardo Pagasa. Después de 53 años de amistad ininterrumpida, que me permitieron conocerlo y reconocerlo en todas sus facetas de su personalidad polifacética, puedo afirmar que Ignacio Pichardo Pagasa es una excepción a la regla. Primus interpares, como dijera César Camacho, un oasis en el desierto que estamos padeciendo en la vida nacional, llena de abrojos y de espinas por la falta de honradez, de oficio político, de preparación, de conocimiento de los problemas y, sobre todo, por la rapacidad que nos agoba. Decía Winston Churchill que el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pichardo fue eso, un estadista, siempre pensando en el futuro de su amado Estado de México y del país. Considerado uno de los cinco mejores administradores públicos del mundo, sus enseñanzas sirvieron para modernizar la administración del Estado y de las instituciones que presidió. Dejó, como aquí se ha dicho, inconclusa su propuesta de reforma fiscal y de un nuevo artículo 115 constitucional para que la modernización fuera inductiva del municipio al Estado y del Estado al gobierno federal. Cuando fue director de Hacienda en el Estado con Hank, con su reforma fiscal, elevó el presupuesto del Estado de 500 a 5 mil millones de pesos. Ambientalista prestigiado y reconocido que consumó la recategorización del Chinantécatl, que hoy es un área de protección de la flora y la fauna, poniendo en marcha un programa de pago para que los campesinos cuidaran el bosque y lo reforestaran, que originó el crecimiento de nuestra riqueza forestal, su obra El Guardián del Valle es síntesis de amor y defensa por la naturaleza. Escritor fino, lúcido y brillante, en su libro Anatomía de un Gobierno Singular, seis años con Carlos Hank, 69-75, me comentaba cuando lo estaba escribiendo que había escogido la palabra anatomía por su sentido helénico, es decir, cortar hacia arriba, diseccionar para entender mejor el gobierno de uno de mis mejores amigos, el profesor Carlos Jan González, abundando en que ese era el sentido de la historia que Herodoto le había dado al concepto y que después Galeno de Pérgamo, Príncipe de los Médicos, había utilizado. Esta obra publicada por Editorial Porrúa y el Colegio Mexiquense ha sido el best-seller del Colegio Mexiquense, agotándose inmediatamente. Tú y yo, César, cariñosamente le reclamábamos la segunda edición. En su obra Soy Joaquín Arcadio Pagasa, yo de natura, admirador ferviente, publicado en el 2018, me decía cuando lo estaba escribiendo que había utilizado el símil del escritor francés naturalizado mexicano, Jean Mayer, intitulado Yo, el francés, donde el autor nos narra la historia de su personaje central, el general de la intervención, Aquiles Basayn. En la obra de Pichardo, disfrutamos de la lectura de su fina, elegante y exquisita prosa que ha conmovido a muchos, algunos sin exageración, lo semejan a Margarita Yurzena, la primer mujer en ingresar a la Academia Francesa, fina escritora belga que nos regaló la novela histórica Las Memorias de Adriano, en un libro póstumo intitulado Ignacio Pichardo Pagasa, Testimonios de una vida ejemplar, 35 amigos escribimos nuestras vivencias acerca de nuestra relación con Nacho. Como dice el dicho, ni están todos los que son, ni son todos los que están. En ella refiero dos pasajes, el primero, cuando lo conocí como candidato y luego en su campaña por el cuarto Distrito Federal Electoral de Toluca, en una reunión inicial, el brillante egresado de la London School Economics de Inglaterra, que sabíamos, nos enviaba directamente el presidente Díaz Ordaz, nos dijo, llámenme Nacho y háblenme de tú. A nosotros, políticos del altiplano, cultores de las formas diplomáticas, nos sorprendió su carisma y sencillez. Y por supuesto, yo acepté el envío y desde entonces le hablé de tú. Esa forma de tratarnos fue una revolución en la praxis de los políticos del Estado, pues invitaba la confianza con respeto, con afecto y consideración. Nacho nunca le faltó al respeto a nadie. Destaco en estas vivencias la presencia de don Carlos Gómez Hernández, mi paisano, suriano querido que nos prodigaba a los jóvenes de nuestro tiempo un trato cariñoso y sin igual. La otra vivencia la narro en la página 49 del libro. El primero de octubre del 2014, siendo yo presidente del Colegio Mexiquense, la Junta de Gobierno determinó previamente por unanimidad de votos que el aula mayor llevara el nombre de Ignacio Pichardo Pagasa. A dicha reunión, por supuesto que no convoqué a Nacho que formaba parte de la Junta de Gobierno, pues se hubiera opuesto terminantemente a dicho legítimo reconocimiento que le rendía una institución de tanto prestigio que se creó como un centro académico de investigador y docencia y de excelencia ubicado aquí en Santa Cruz de los Patos en Sinacantepec, Estado de México, por decreto del entonces gobernador el caballeroso Alfredo Baranda García, quien me distingue con su cálida y generosa amistad. En la ceremonia respectiva estuvieron todos los expresidentes del colegio, Omar Martínez Legorreta, María Teresa Jarquín, Alfonto Iracheta Genecorta, Carlos Quintana Roldán, Edgar Hernández Muñoz y Alejandro Vargas Castro y nuestro espléndido secretario general Antonio Álvarez Lobato. Antes de presenciar la ceremonia, le pedí a Nacho que develara la placa alusiva al aniversario del colegio. Muchos de ustedes son testigos. Cuando recorrió la cortina, se develó la frase Aula Mayor Ignacio Pichardo Pagasa. Nacho se volteó muy emocionado y me dijo, si he sabido que le ibas a poner mi nombre a Aula Mayor, no hubiera venido. Yo le contesté, sabía que me ibas a regañar, pero aunque no te guste, tú te lo mereces. Recordé lo que Hank siempre me decía, dile a Nacho que no sea tan modesto, él es un gran mexicano. Una vez más, lo acreditó con su gran sencillez que siempre lo caracterizó. Pasamos al interior del Aula Mayor, al desahogo de una ceremonia muy emotiva y después convivimos en ese memorable día con nuestra comida de aniversario. Hasta ahí la cita. Nacho está íntimamente ligado a la vida de nuestro amado colegio. por eso, hoy y aquí, convocados por su generoso presidente, le rendimos justo homenaje al intelectual, al embajador, al administrador y al político, al investigador, miembro de la Junta de Gobierno y fructífero escritor siempre dispuesto a escuchar, a enseñar y a compartir sus vivencias con los estudiantes y los estudiosos de la institución. Servidor público íntegro y escrupuloso como Juárez, aspiró a vivir en la honrada medianía. En un bellísimo libro intitulado Del Tener al Ser, el escritor alemán Erich Fromm nos dice que en esta época ya no se tiene para vivir, sino se vive para tener, jerarquizando los bienes materiales sobre los bienes del espíritu. Pichardo lo resolvió con su conducta, valgo por lo que soy, no por lo que tengo. Nacho fue un hombre del ser, por eso nunca se enriqueció, al contrario, hasta en sus últimos días, me consta, seguía trabajando para vivir. En suma, Nacho fue un mexiquense singular con una visión universal. su conducta sencilla y grande a la vez, valga el oxímoron, es cátedra permanente para todos nosotros y para las generaciones actuales y futuras. Decía Guilotte que el hombre debe igualar la vida con el pensamiento. Nacho así lo hizo. Fue un ser humano excepcional, ejemplo de congruencia entre el decir y el actuar. Lo único que no perdonaba era la deslealtad y la traición. Amigo de sus amigos, entendió la amistad como Hank, como la forma más pura y transparente del amor. Siempre generoso, siempre dispuesto a dar, siempre dispuesto a servir con pasión y humildad. Para concluir, destaco su dedicatoria que para mí lo dice todo en su obra de Joaquín Arcadio Pagasa, para Humberto, mi amigo, mi compadre y mi hermano, con el mayor afecto, Ignacio Pichardo. Muchísimas gracias, doctor Benítez. Le pediríamos a Ignacio Pichardo Lechuga unas palabras en su intervención. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. No sabía yo que iba a tomar la palabra y que iba a estar aquí enfrente. Pensé que iba a estar con el resto observando este emotivo evento. Pero como bien decía mi padre, si alguna vez estás en la política, más vale que vengas preparado con algo. Pues no, no lo hice, pero ahorita alcancé a pensar que como además no estoy preparado, pues me toca el papel a nombre de la familia, de los amigos aquí presentes, dar las gracias. Querido doctor César Camacho, presidente de este claustro, a los miembros del claustro, a su señor director, a todos los investigadores que forman parte de este cuerpo de investigadores, al señor expresidente del colegio mexiquense, muchísimas gracias. Cuando el doctor Camacho hizo favor de mencionarme que estaba preparando este emotivo homenaje, pensé que además la fecha era doblemente memorable, primero por el evento y la convocatoria que hace el colegio mexiquense a rendir el homenaje a mi padre, y segundo por la fecha porque hoy es el Día Mundial de la Tierra, y entonces lleno de emoción me di cuenta que cazaba perfectamente bien la fecha con el homenaje. También cuando me habló la gente del doctor querida para decirme ¿a quiénes quieres invitar a que estén presentes? Va a ser un homenaje pequeño por el tema de las reglas COVID. Rápidamente fluyeron muchos de los nombres que están aquí presentes porque este vuelve a ser un evento cálido de una substancia distinta a la larga vida pública que tuvo mi padre como un servidor público como un agente de administración de gobierno y en cambio aquí principalmente si no es que en lo absoluto primero están amigos aunque muchos de ustedes se han dedicado también a la vida pública pero están amigos familiares colaboradores de vida como Andrés Alvarado y perdón que me emocione pero está aquí Ausencio Domínguez están aquí la gente lo que lo acompañó en la universidad en los últimos años tuve la oportunidad de recorrer a algo de las instalaciones aquí con el señor presidente con mi amigo el doctor César Camacho que además tengo la fortuna que dos de los que están aquí sentados fueron mis maestros y mis compañeros de legislatura y que yo siempre he estado agradecido porque estas figuras se lo decía a mi padre monstruos de la política del Estado de México y Nacional pues tuvieron los tuve como maestros y para mí pues estar aquí con ellos hablando y tomando las palabras tiene muchos significados pero cuando me hizo favor el doctor Camacho de hacerme un recorrido breve por las instalaciones me sentí en un espacio que mi padre bien describía como un espacio de estudio de reflexión y que aquí pasó mucho tiempo haciendo parte de los textos de los libros que ya se han mencionado me dio mucho gusto y me sentí muy cálido cuando vi que parte de la colección de otro y perdón pero hoy sí me gana la emoción de otro gran amigo de la familia José Merino Mañón está aquí y hoy con esa idea es que le decía yo atreviéndome antes de discutirlo con mis hermanos que yo creo que la colección de libros de mi padre que es una colección que tiene tres bibliotecas una muy los libros personales de novelas y demás libros de arte que le gustaban esa se quedará en casa otra de carácter más de estudio libros específicos sobre lo que lo guiaron en los temas de la administración pública en los temas de leyes de temas constitucionales y finalmente una colección de libros de alto valor histórico porque son primeras ediciones de varios libros importantes que tendríamos que discutir mis hermanos y yo si tendrán que después pasar a ser parte de un acervo público porque creo que mejores manos de los estudiantes no podrán estar siguiendo obviamente los pasos de mi padre acerca de su visión de la creación de los institutos de estudio y de análisis y de este como no fue el que consolidó pero sí que dio los primeros pasos para la creación de este claustro de este gran colegio y entonces pues creo que ya habrá que discutirlo con mis hermanos con mi madre pero creo que esa colección bien podría estar en manos de los estudiantes de los investigadores me resta decir querido doctor queridos amigos familiares este que nos emociona como hermanos y nos dimensiona como familia el que personalidades como ustedes hagan un resumen de la vida y el tránsito de Ignacio Pichardo Pagasa por la parte académica y la parte pública porque nos permite dimensionar de un solo golpe lo mucho que hizo me decía un amigo que leía el libro me decía oye a qué hora se daba tiempo a tu padre de hacer tantas cosas y tener tantos detalles con tanta gente en esa agenda compleja que tenía como servidor público pues que escaló algunos niveles importantes en el país como decía el doctor Humberto Benítez y otros Carlos Almada mi padre murió trabajando y si sus últimas pensamientos fueron con un trabajo que estaba haciendo con el doctor César Camacho aquí y también con el doctor Benítez en el tema de la reforma fiscal que era necesaria para este país creo que estaban trabajando con un cuerpo colegiado de gente que eran fiscalistas y economistas nacionales de alto prestigio de todas las visiones y formaciones tanto de derecha como de izquierda como de centro que estaban proponiendo pues que a México le urgía una reforma fiscal que le permitiera al gobierno central y de ahí a los estados y municipios y viceversa tener mayores ingresos y Alfonso estaba ahí cuando Lorena que está por aquí le habló y le dijo Lorena me estás hablando tardísimo estoy a punto de meterme a bañar porque me operan a las 7 de la mañana y le dictó todavía los últimos párrafos de algunas ideas que tuve el gusto de rebotar y me dijo y ahí te encargo que por favor cuando puedas veas al doctor Camacho y si también puedes coméntale al gobernador que esto es importante que se siga llevando a cabo y creo que no le faltaba razón ya se dijo aquí que eran los últimos trabajos que le ligaban aquí pero si estamos viendo un país con serios problemas la parte de los ingresos por la vía fiscal pues muchísimas gracias a todos querido doctor querido doctor Benítez a todos los que nos hicieron favor de venir hasta acá veo que casi todos los de la lista respondí yo le decía no van a venir nada más un 30 un 35% y tenemos casa llena cosa que da mucho gusto les agradecemos de corazón toda la familia desde los nietos hasta mi madre que nos hayan hecho favor de invitarnos a este homenaje muchas gracias muchísimas gracias 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 por la intervención cedemos el uso de la palabra al doctor César Camacho presidente del colegio mexiquiense muchas gracias Toño bienvenidas bienvenidos familiares amigos de Ignacio Pichardo Pagasa memoriam indomum en recuerdo del hombre en su recuerdo en la comunidad se reúne en su casa la nuestra que fue también la de él sabemos que quien nos congrega por su proverbial modestia no gustaba de homenajes discreto rehuía el efectismo de la grandilocuencia y podaba el oropel de las ceremonias que no comunica sino deslumbra y a veces distrae de lo realmente importante si en algo se empeñó Ignacio Pichardo fue en cuidar que tanto sus dichos como sus hechos no dieran nunca pábulo a la diatriba o a la maledicencia menos a la frivolidad o al espectáculo no es la ocasión para prodigar la loa o el incienso estamos hoy en el aula mayor a la que en oportuno reconocimiento a su gran aporte a la academia y en particular a esta institución se impuso su nombre en vida para respetar su deseo de mesura sin renunciar a homenajearlo para sencillamente exaltar a quien al desconocer apoyar es ya entre los suyos un ejemplo y por su trayectoria vital una autoridad fue alguien que por sus méritos es digno de admiración como lo define la academia un benemérito por eso en fraterna asamblea entre los muros añosos de Santa Cruz de los Patos el claustro al que perteneció se reúne para exaltar al hombre que sirvió al hombre porque hacerlo es lo correcto es lo justo pero también porque lo necesitamos en los días sombríos que vivimos en estos tiempos que nadie escogió para apreciar y preservar lo que tenemos para valernos de ese enorme cúmulo de inteligencia y laboriosidad que recibimos de pasadas generaciones para ufanarnos de lo que como pueblo hemos logrado y consolidar con legítimo derecho lo que nos dejaron nuestros mayores el Estado de México el que en su nombre encierra su destino es el Estado de México el de los activos extraordinariamente valiosos que es imprescindible reivindicar somos casi 17 millones de personas entre los que aquí nacimos y los que decidieron hacerse de un hogar en solamente el 1.1% del territorio nacional vive el 13% de la población y se genera prácticamente el 10% de la riqueza del país aquí nos esforzamos convivimos soñamos aquí hacemos patria amalgama de costumbres e identidades que no reconocen colindancias nuestra historia rica y diversa sintetiza millones de historias personales y colectivas estamos en el centro del país pero mucho más que eso somos el corazón de México y nada es casual la construcción de este estado ha sido a lo largo de su devenir la obra de muchos pero de entre ellos uno de quienes más lo engrandecieron fue Ignacio Pichardo Pagasa conocedor de su tierra y de quienes la habitan de las muchas expresiones del ser mexiquense Nacho acreditó como pocos tener el dominio de nuestra compleja geografía la física sí pero sobre todo la geografía humana volvió a las cañadas de Nanchititla lo mismo lo mismo que fue a Cuijingo a Pipioltepec o a Cuatlinchan y en todas partes a ras de suelo se ocupó de lo urgente sin perder de vista lo esencial acreditó estar preparado y aún más apasionado para culminar lo que habiendo sido la aspiración de su vida fue al mismo tiempo su vocación en la vida visión y misión a las que literalmente enfiló su destino acudió al llamado porque eso es la vocación el llamado de la vida y cuando lo hizo empeñó no sólo su competencia sino literalmente su existencia le entregó al Estado lo mejor de sí su lucidez y trabajo también su pertenencia su cariño entrañable desarrolló ciertamente otras responsabilidades fue académico legislador administrador diplomático y en todos esos campos brilló y dio buenos resultados pero me atrevo a sostener que en ningún otro ámbito le fue tan grato ni debió parecerle tan relevante que servir a su tierra desde su primer día como gobernador lo recuerdo perfectamente el 12 de septiembre de 1989 salió al encuentro de algunos de los más necesitados para darle su apoyo y ofrecerles respuestas cómo olvidar que el primer gesto fue ir al valle de Jico para atender una emergencia cómo no admirarse del mensaje claro y rotundo que fue avanzar entre la gente para sumergirse literalmente en las aguas fétidas del desbordado río de la compañía no podía haber sido de otra manera no con Ignacio Pichardo a la cabeza porque él entendía así la política porque el servicio público no era en su percepción desde luego ni labor de oficina ni tarea a distancia menos la pose para la fotografía o el desplante para la prensa tenía contacto cotidiano y directo con la gente acudía al llamado de auxilio de la población en riesgo con carencias recibía en pública audiencia a quienes clamaban su ayuda en todos los casos atestiguó la lucha diaria y se solidarizó con ella porque fue un político nato tuvo claro que había que sentir no sólo hacer la política tener genuina emoción social y entre muchos cambios sustantivos a la administración pública impulsó la creación de dos nuevas secretarías que reflejaban sus prioridades la ecología y la contraloría el rescate del medio ambiente y la pulcritud por la vía del control institucional de la función pública en una ponía al gobierno al servicio de la naturaleza que es tanto como decir al servicio de la vida en la otra fijaba reglas claras para garantizar una gestión abierta transparente rendidora de cuentas al tiempo se advierte más claramente que nunca fue un protagónico pero sí un protagonista de nuestra vida pública pero quizá en el fondo su principal reto al asumir la gubernatura del Estado de México fue darle un giro a la política mexiquense el objetivo estaba a la vista trabajar más y mejor para recuperar lo perdido cumplir la palabra empeñada volver a ser competitivos claramente ganar las siguientes elecciones les quiero compartir que en septiembre de 1990 a prácticamente un año de haberme convertido en su colaborador me acerqué para compartir mi inquietud de ser candidato a la presidencia municipal de Metepec y en su estilo franco llano cariñoso me dijo mi querido César cuánto me gustaría pero no puedo hacer nada por ti si gustas inscríbete en el proceso que por cierto va a ser abierto y ojalá ganes y si ganas me vienes a ver casi con estupor me enteré a los pocos días de que los servidores públicos que aspirábamos a ser considerados no podíamos pedir licencia al cargo debíamos renunciar cosa que ocurrió y a la vuelta de la esquina me convertí en candidato y después en presidente municipal y me recibí en su despacho lo sentí siempre así con interés y afecto yo diría en ese tiempo filial deseándome éxito en la gestión y comprometiendo comprometiéndose lo cual cumplió a apoyar la administración municipal de Metepec en una especie de punto y seguido en 1991 en la elección federal nuestra organización política ganó mayoritariamente el congreso o la cámara de diputados y por supuesto antes la mayoría en la cámara local y las presidencias municipales en 90 y 91 se recuperaron los espacios que se habían perdido en el 88 y bien se tenía que tomar decisiones en el retador ejercicio de la política por lo general no hay lugar para la delicadeza o la condescendencia sin embargo Ignacio Pichardo fue en mi experiencia personal primero como colaborador y luego como presidente municipal gentil y solidario primero fue mi jefe lo quise y lo admiré luego con los años generoso y amable me permitió ser su amigo lo quise y lo admiré más eso eso es lo que tanto lo distinguió la nobleza que al igual de su don de mando venía de su doble linaje y legado el del hombre de leyes y el del hombre de letras uno que recibió de Carlos Pichardo Cruz constituyente de octubre de 17 es decir de la constitución del estado libre y soberano de México y de Joaquín Arcadio Pagasa no sólo un clérigo y hombre de bien sino un hombre con la pluma depurada del personaje amigas y amigos que se haga cargo la historia de la persona de la persona de cada día la de carne y hueso tienen que ocuparse quienes con él compartimos el camino los jóvenes a los que educó la gente con la que trabajó los compañeros con quienes militó a todos nos toca destacar al hombre por encima del actor político sumemos las voces para dar cuenta de su vida y de su obra pero acentuando el humanismo extraordinario que lo distinguió y del que damos fe su liderazgo no provenía de su nombramiento su liderazgo su liderazgo devenía de su comportamiento damos fe nosotros y muchos más de su talento y de su talante de líder sí pero quizás en esta ocasión entrañable del amigo y del compañero del gran padre que fue para sus hijos y hermano mayor que fue para nosotros tal es nuestra misión preservar la memoria de un hombre cuya luz no habrá de apagarse en tanto esté presente siempre que lo sigamos y lo secundemos porque su presencia entre nosotros no ha de ser pétrea no es estatuaria el colegio mexiquense seguirá tributándole gratitud por el decidido apoyo que primero en su calidad de gobernador le brindó pero también por su aportación como investigador pues fue uno entre pares y fue siempre eminente y mucho más apreciado aquí desarrolló ideas se ha comentado sobre municipalismo y perfiló algunos planteamientos sobre la indispensable urgente reforma fiscal bosquejando con brillantez y creatividad varias propuestas y por supuesto recogemos la estafeta y honraremos su escuela si las primeras palabras fueron de gratitud que las últimas sean de esperanza en este recinto magnífico que apenas fue el escenario apropiado donde ignacio pichardo tomó la palabra hoy lo evocamos con simpatía con gusto es cierto que para cada uno de nosotros al estupor por la por la infausta noticia se sumó enseguida el dolor y luego el pesar más aún por la imposibilidad de convocar de abrazarnos de estar juntos de encarar la ausencia física de quien ya desde entonces echábamos de menos por eso era tan importante impostergable reunirnos este día y de ese modo agradecemos a la familia en primerísimo lugar a la muy querida y respetada doña julieta su anuencia para que este homenaje en casa tuviera lugar para rememorar su obra pero sobre todo para celebrar gozosamente su vida que orgullo tan entrañable yuli poncho nacho ser legítimos herederos no solo sanguíneos sino de la trayectoria vital de ignacio pichar a ustedes la familia ampliada que es toda la comunidad les reitera afecto y agradecimiento por compartir hoy el homenaje y toda la vida la íntima satisfacción de haberlo tenido entre nosotros nacho pichardo fue uno solo siempre el mismo el que todos quisimos y del que todos nos sentimos de una u otra forma sus deudos hombre bueno que se mostró en su vida pública como se comportó en la privada auténtico en armonía consigo mismo y con los demás es ya para los mexiquenses lección y patrimonio cuánta falta nos hacen los cuánta falta hacen los grandes como él cuán indispensable seguir sus pasos sin olvidar no solo lo que dijo sino sobre todo lo que hizo su recuerdo no es para el epitafio ni para la lápida es para la memoria colectiva afectuosa incluso alegre porque nos fue concedido tenerlo entre nosotros mucho tiempo tiempo para quererlo para admirarlo para aprender de él partió en paz y así habremos de recordarlo como aquel que vivió con tranquilidad de conciencia y por eso hoy duerme el sueño de los justos gracias gracias doctor recordemos pues el legado de don Ignacio Pichardo Pagasa muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales en este homenaje a este hombre excepcional muy buenas tardes conciencia